hola talentos bienvenidos a nuestro último día de talent land latinoamérica como saben pueden descargar su certificado de participación en nuestra página oficial ustedes han notado las emociones que experimentan cuando se habla de dinero o cómo afecta la conciencia de sí mismo y sus implicaciones en la vida diaria pues para abordar este tema nos acompaña yarek duque él es instructor ejecutivo de américa latina en xm yarek cómo estás bienvenido bueno muy buenos días para todos muy bien muchísimas gracias por habernos tenido en cuenta en este en este gran evento no pues ya sabes ya de que para nosotros es un gusto que xm esté con nosotros y bueno pues te cedo el espacio para que nos hables más al respecto de este tema súper interesante perfecto para mí la muchísimas gracias bueno les traje hoy les tengo un tema como ya les mencionaba pamela totalmente relacionado con las emociones y pues como como el tomar decisiones frente al dinero afecta pues el el cerebro humano o más bien como el cerebro humano afecta las decisiones vamos a empezar con un proceso de conciencia de nosotros mismos respecto a esto esto le puede servir no sólo a las personas que invierten o que les gustan las inversiones como tal sino también a las personas en general porque resulta que todos estos procesos que les voy a explicar son derivados de nuestra propia naturaleza entonces permítanme les comparto la presentación que les he preparado para el día de hoy para pues para tener un poco más de contexto entonces hoy preparé algo que se llama la consistencia un estado mental no básicamente muchos o en temas de inversiones se preguntan qué significa ser consistente pero se van a dar cuenta que esto de la consistencia está relacionado con nuestro día a día no sólo a nivel de inversiones sino a nivel de todo lo que hacemos en general les voy a dar algunos tips para que puedan desenvolverse un poco mejor con respecto a sus emociones y a tener un poco más de orden respecto a su vida en general vamos a empezar a hablar de lo que es básicamente un inversionista exitoso muchas personas a veces se preguntan cierto un inversionista exitoso lo es por su estrategia si esa es una de las grandes reflexiones que a veces se hace la gente soy exitoso porque tengo una súper estrategia que puede batir los mercados básicamente mis rentabilidades son del 1000 2000 3000 por ciento eso es una de las grandes preguntas que se hace la gente cuando revisamos a los grandes inversionistas a nivel mundial gente como warren buffett cierto salvado y básicamente nos vamos a dar cuenta que ellos tienen rentabilidades no de doscientos dos mil cinco mil por ciento sino que por ejemplo la rentabilidad de warren buffett en toda su vida ha sido alrededor de un 20 por ciento efectivo anual entonces uno dice bueno pues es un tema de estrategia o que es al final digamos que un 20 por ciento efectivo anual es pues es complicado si se dan cuenta pues es lo que saca el mejor inversionista probablemente la historia en estos momentos pero digamos que la clave cuando uno mira realmente las intervenciones de todo lo que él dice no va por ahí la clave no es como tal la estrategia entonces qué más puede ser el tiempo que me dicen que creen ustedes el tiempo podría ser un factor relevante a la hora de invertir muchos inversionistas tienen muchísima paciencia y lo hacen también alrededor de el largo plazo pero también hay muchos especuladores que trabajan sumergidos directamente sobre el intradía eso es algo que hay que tener en cuenta con respecto a todo lo que hacemos en general no es cierto nosotros pues necesitamos medir muy bien los tiempos de todo lo que queremos pero el tiempo juega a veces en contra de todo lo que hacemos porque el tiempo es el factor más importante que delimita las expectativas muchas veces pues si usted quiere resultados rápido que es una de las cosas que a veces sucede con nuestras culturas en latinoamérica que queremos resultados ya que vemos resultados inmediatos no nos estamos dando cuenta que el tiempo tiene un factor importantísimo en todo lo que hacemos y refiriéndonos nuevamente a warren el buffet dice básicamente que uno no puede embarazar a nueve mujeres para tener un hijo en un mes porque básicamente hay cosas que simplemente necesitan tiempo entonces ojo con eso a veces creemos que el tiempo no es una variable determinante en todo lo que hacemos y si se dan cuenta pues el tiempo hay que darlo hay que básicamente dejar que fluya y tener en cuenta siempre esta variable en todo lo que planeamos cuando hablamos de pensar diferente esto es uno de los temas muy interesantes que llevan a ciertas disyuntivas en el mercado pensar diferente puede ser una ventaja a veces y a veces no cuando estamos y tenemos que entender un poco el entorno en donde nos desenvolvemos a veces en un entorno de competencia cierto pensar diferente es la clave de salir adelante en términos de pues en términos competitivos sin embargo cuando estamos en un entorno de masa a veces no se trata de pensar diferente sino de entender lo que la masa está pensando por ejemplo un tema que está que estuvo en la semana pasada en boca de todos fueron las elecciones de los eeuu la estrategia que estaban dirigiendo los políticos implicados en dichas elecciones se dirigía básicamente o se se determinaba en función de influenciar a la masa la masa no piensa igual que cada uno de nosotros cuando entramos en un entorno de masa nos mezclamos nos dejamos influenciar a veces renunciamos a algunos principios personales sólo por encajar entonces ojo a veces y eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta hay que tener un balance entre pensar diferente y entender cómo piensa la mayoría porque al final pues por ejemplo no sólo inversiones si yo quiero hacer un negocio yo necesito entender qué piensa la demanda o la demanda potencial sobre lo que yo quiero ofrecerles no entonces primero entendamos el contexto en el que estamos entendamos cómo piensa la mayoría y tal vez ya entendiendo el contexto entendiendo cómo piensa la mayoría de las personas pues podemos entrar a revisar si hay posibilidades de innovar no la innovación no siempre es la respuesta hay un ejemplo antes de pasar al siguiente punto por ejemplo los japoneses ellos se caracterizan no tanto por sus o en un punto no se caracterizan tanto por sus innovaciones sino por la capacidad que tenían de coger las ideas de otros y mejorarlas no entonces esa fue la manera como japón se desarrolló antes de la segunda guerra mundial japonera considerado un país emergente como muchos de nosotros países en vía de desarrollo ese salto que ustedes ven como tal en japón pues se da básicamente por la capacidad que ellos tenían de coger las ideas existentes y hacerlas mejor no pero ahorita vamos a hablar un poco de qué es o cuál es la clave de los japoneses para poder mejorar todo lo que pasa por sus manos eso es algo muy interesante pero si algo tenemos en cuenta que característica o caracteriza un inversionista exitoso ya sean los mercados en la vida oa que cualquier persona exitosa que ustedes vean lo que caracteriza a esta gente es su estructura mental básicamente como afrontan los desafíos como afrontan los problemas recuerden ahí ahí es donde nos caben un montón de frases de estas clichés de cajón de que la crisis es oportunidad pero tener una mentalidad donde somos capaces de convertir cualquier crisis en una oportunidad no es tan sencillo lo que hay detrás de nuestra mente pues tiene que tenemos que analizarlo muy bien por eso esto es un ejercicio introspectivo de una u otra forma cierto también un ejercicio retrospectivo porque vamos a ver cómo nos comportamos de hacia atrás cierto es bien importante ver cómo nos hemos venido comportando nuestra cultura nuestras tradiciones bueno nuestro entorno si inclusive hasta nuestra disciplina si tenemos algún estudio como tal afectan pues todo esta situación a veces tan también el no tener estudios puede ser una oportunidad interesante para abrir la cabeza vean algo muy interesante y eso es una disyuntiva que se presentaba con la academia en unos principios muchos grandes pensadores y grandes genios jamás pasaron por la academia entonces como que la academia nos da una estructura mental digamos diferente a la que nos podría dar el ser autodidactas les doy un caso ahí para que investiguen que es un caso muy interesante es un científico llamado michael faraday que pues él descubrió las ondas electromagnéticas él básicamente diseñó el primer generador automático de corriente para que se hagan una idea pues tuvo muchísimos inventos esos son básicamente los que destacó pero lo que más destacó es que él abandonó sus estudios en en tercero más o menos de lo que hoy conocemos como tercero de primaria no entonces que se genera esa disyuntiva de que al final la mente está construida por ahí ahorita les voy a comentar un poco más de eso de nuestras perspectivas están construidas de diferentes formas y todo lo que hacemos independientemente de quiénes somos si logramos adaptarnos al entorno pueden ser oportunidades como les digo hay disyuntas hay casos también donde gente ok que no estudia pues no son michael faraday sino también les va muy mal pero también hay gente muy estudiada que les puede ir muy mal ese en ese sentido a veces la diferencia no es el conocimiento sino la forma como está estructurada nuestra cabeza para afrontar los problemas no entonces hablemos un poco de lo que es la aproximación estratégica y conectemos ese con lo que es el enfoque mental el enfoque mental se refiere a las diferentes experiencias que hemos tenido hasta el momento de hoy hasta el día de hoy para básicamente afrontar se refiere también a cómo hemos aprendido a resolver las cosas ven en un caso muy cotidiano si usted es una persona que tiene un temperamento muy fuerte y se enfrenta a un problema y usted lo resuelve gritando a la otra persona si por ejemplo entonces su cerebro va a registrar automáticamente que gritar funciona su enfoque mental ante una situación de estrés va a ser gritar porque porque le funcionó y porque básicamente le solucionó un problema antes esto es un enfoque mental ahora si eso es el mejor enfoque mental si es el enfoque mental más eficiente para solucionar un problema pues eso está en tela de dudas cierto tal vez gritar no sea la mejor experiencia pero aquí lo interesante del enfoque mental es que cuando nos enfrentamos a un problema optamos por diferentes soluciones y la solución que nos funciona es la que solemos registrar en nuestra cabeza como un patrón de comportamiento entonces a veces una aproximación a una estrategia en la vida significa replantearnos nuestros enfoques mentales replantear en la forma en cómo solucionamos los problemas por eso les decía que ahí necesitamos un espacio de introspección necesitamos revisarnos a nosotros mismos ver cómo hemos enfrentado los diferentes problemas y cuestionar si realmente esa es la mejor forma ahora las apariencias a veces nos preocupamos muchísimo por temas de apariencias pero no estamos revisando realmente el fondo lo más importante en la vida son las bases no los valores lo que tenemos realmente que soporta quienes somos no sólo lo que aparentamos de ahí que ustedes se se den cuenta que muchos de los grandes empresarios de este mundo ustedes los ven en la calle a veces haciendo fila para comerse una mcdonald's cuando ustedes analizan cómo visten también visten con camisetas de esas que uno compra por 10 dólares que vienen 5 o 6 no a veces uno uno está así inclusive por ejemplo en esos en estos días que uno anda totalmente en sudadera muchos de estos empresarios realmente se enfocan más en cultivar lo que llevan adentro si su estructura mental lo que son como personas más allá de simplemente la apariencia de tener el último teléfono no sé vestir con louis vuitton bueno no sé en este tipo de cosas que hay que revisar entonces ojo concéntrense no sólo en sus apariencias sino también en trabajar una estructura mental sólida que sean realmente unas que sean personas valiosas que le aporten a su comunidad no a la sociedad en general realmente una de las mejores formas de aportarle a la comunidad por ejemplo es crear una empresa generar empleos ese tipo de cosas son muy importantes por eso les digo que a los empresarios y me gusta ponerlos como ejemplo porque me gusta todo el trabajo que hacen no se preocupan tanto por las apariencias sino pues básicamente por construir o aportar como tal no eso es bien importante siempre tener un enfoque de cómo puedo construir cómo puedo aportar al final las empresas lo único que venden son soluciones a necesidades o problemas eso es bien interesante tenerlo en cuenta a la hora de estructurar una estrategia ahora también las estrategias que ustedes van a desarrollar ya sea para los mercados financieros o simplemente para sus vidas tienen que tener un componente muy interesante que es las estrategias tienen que ser simples ok lo simple ojo a veces se confunde con lo fácil y eso no es una muy buena idea como tal no no confundan lo que es simple con lo fácil son cosas totalmente diferentes simples que cualquier persona puede aportar que cualquier persona puede aprender cierto lo fácil por otro lado es pues no generalmente es la mejor opción no las cosas que valen la pena cuestan trabajo cuestan tiempo cuestan esfuerzo cierto pero pues al final después de tanto practicar tanto convivir con algo se convierte en un proceso sencillo no las emociones pues van a entrar aquí en en básicamente en en medio de todo nuestro estructura y nuestro esquema de tomar para tomar decisiones a veces muchas personas simplemente asocian el ganar con algo positivo el perder con algo negativo y se empieza a convertir en un problema porque cuando asumimos sólo lo bueno porque muchas veces sólo nos gustan las cosas buenas y generamos una especie de resistencia una barrera contra lo malo no somos capaces de ver la oportunidad en las cosas negativas automáticamente se convierte en un trauma vale así es como funciona nuestro cerebro lo positivo es gratificante en términos químicos nos produce endorfinas lo negativo crea barreras en nuestras cabezas y nos dirige directamente hacia el trauma en ese sentido el perder o pues el tener experiencias negativas si las asumimos con depresión si las asumimos con emociones pues como la ira la depresión ya les estaba comentando cierto no salimos de casillas cuando experimentamos un problema entonces vamos a ir directamente a generar un trauma que más adelante simplemente se transmitirá o se traducirá en una barrera no entonces es muy importante que desde el enfoque mental empiecen a asumir los problemas como una oportunidad como un desafío como algo de lo que pueden aprender algo positivo no para evitarse ese inconveniente de llegar hasta los traumas pero eso tiene que ver por supuesto con la experiencia no las experiencias que ustedes están que han tenido en la vida se construyen desde la perspectiva cierto desde sus creencias sus creencias también van a afectar como perciben una situación dos personas pueden estar enfrentadas a la misma situación pero si tienen un enfoque mental diferente si tienen unas creencias diferentes podrían ver la misma situación desde un punto de vista diferente entonces ojo con eso hablemos un poco de que la experiencia está construida con perspectivas creencias actitudes para finalmente generar lo que es una estructura mental todo esto hay que irlo revisando hay que ir revisando cuáles son mis perspectivas a veces en términos de perspectivas no sólo eso sino también las expectativas ok que estoy esperando yo de x oye cosa eso es bien importante tener en cuenta que creo sobre x oye cosa o porque a veces mis creencias entran en conflicto con lo que yo estoy esperando no mi actitud soy una persona pesimista soy una persona optimista soy una persona objetiva a veces yo no les digo sean optimistas sean pesimistas yo por ejemplo soy de esos pesimistas que les gusta tener hasta plan z para por si las cosas se salen de control no entonces no necesariamente ser una persona optimista garantiza el éxito a veces tal vez tener algo de objetividad yo pienso que hay que tener un balance saber cuándo ser optimista saber cuándo esperar lo peor pero sobre todo estar preparados para ese tipo de situaciones eso es básicamente el punto de actitudes para construir una experiencia positiva muchas de las experiencias negativas que ustedes han tenido en la vida tienen que reestructurar las tienen que revisarlas desde este punto de vista desde estas cuatro cosas para poder sacar algo cierto todo lo que hacemos en la vida sea malo bueno nos deja algo y eso es lo que tenemos que tener en cuenta y llegamos pues finalmente aquí hasta este tema de la consistencia a mí me gusta el español básicamente porque es muy literal muchas veces la gente se pregunta bueno la consistencia que es ser consistente realmente es eso es hacer básicamente todos los días las mismas cosas por eso a veces la gente viene hacia los mercados financieros es buscando escapar de la rutina no porque si usted tiene consistencia necesita una rutina necesita un orden necesita una disciplina como tal no tiene que existir básicamente todo esto dentro de la consistencia con sí y planté en celo desde esta forma si imagínense dos personas vamos a hablar de la persona y la persona ve la persona a todos los santos días se levanta a la misma hora prepara el mismo desayuno se dedica a su trabajo durante la misma cantidad de tiempo durante la misma cantidad de tiempo para resolver digamos todos los inconvenientes de control oportunidades etcétera todos los santos días lo hace igual y tenemos una persona ve que a veces como que no tiene muchas ganas de trabajar un día hace para jugar videojuegos el otro día se va al gimnasio el otro día bueno no se tiene diferentes hábitos como tal si yo les pregunto a ustedes qué persona es consistente a ob pues naturalmente todos nos vamos a inclinar por la persona a cierto la que tiene rutina la que tiene orden la que tiene disciplina cuando ustedes me preguntan cuál es la clave de la consistencia son estas tres cosas tengo una rutina ojalá si puede planear sus días pues sería genial que lleve un cuaderno o en el mismo computador en su celular que agende lleve una agenda planee todas sus actividades que le ponga orden a sus actividades y que tenga sobre todo una disciplina para seguir esa planeación que hace para mí la clave de la consistencia en la vida en los mercados en en todo como tal es la planeación se los recomiendo muchísimo poner en orden sus horarios sus días planes uno empieza planeando los días después planea las semanas después las meses después los años con planeación pueden conseguir muchísimas cosas muchos dirán nada pero vea que llegó el coronavirus y nos tiró todos nuestros planes al piso eso no importa no es no importa si sus planes se desechan se construyen nuevos pero siempre acostúmbrense a llevar igual tener un norte y tener un plan de cómo se va a llegar ahí porque muchas veces sólo nos planteamos las metas pero nos olvidamos de construir los planes que nos van a ayudar a nosotros a llegar hasta ese ese punto no por aquí nos estaban me estaban diciendo confirmando los de producción que nos quedaban unos pocos minutos cierto producción cuánto me queda en este momento por ahí me dijiste cinco minutos vale ok 4.3 3 minutos perfecto entonces con eso alcanzamos a ver un tema que es el valor si el valor a veces muchas personas piensan que enfrentarse hasta esas emociones ya vemos un tema que es la planeación para conseguir consistencia rutina orden y por supuesto disciplina pero cuando hablamos del valor y no hablo del valor de los precios sino la valentía de las personas muchas personas creen que para salir adelante la vida y para enfrentar los problemas se necesita valor si es decir creen que se necesita coraje creen que se puede necesitar nervios de acero como tal o que se necesita la autocontrol cierto eso son como lo más común para enfrentarse a la vida no que todo el mundo busca como el valor y en los mercados pasa eso pero nosotros con la experiencia hemos concluido que básicamente no se trata de valor la vida no debería darnos miedo no deberíamos estar buscando todo el tiempo ser valientes igual con todas las actividades que hacemos así el tema de los mercados financieros eso es parte de las discusiones que nosotros tenemos es que el mercado financiero no debería darme miedo yo no necesito coraje yo necesito nervios de acero yo necesito autocontrol yo lo único que necesito es controlar la fuente primaria del miedo en todo lo que hacemos la fuente primaria del miedo para que ustedes sepan es la ignorancia cuando nosotros no conocemos algo cuando no sabemos cuál va a ser el resultado cuando nos enfrentamos a incertidumbre el primer mecanismo de defensa que tiene el cerebro es el miedo entonces si necesitamos coraje nervios de acero y autocontrol simplemente estamos sintiendo miedo y la respuesta no es ponernos valientes para enfrentar el miedo sino simplemente entender la situación cierto cerrar ese sesgo de ignorancia que tenemos ahí o sea básicamente si ignoramos algo nos produce miedo si lo investigamos lo conocemos lo conocemos lo entendemos vamos a poder procesar el miedo como tal y no vamos a necesitar para nada coraje nervios de acero y autocontrol entonces mi recomendación es siempre cuando se enfrenten a una emoción de este tipo investiguen investiguen conozcan experimenten miren eso vamos poco a poco no no se tiren de cabeza hay gente que salta antes de preguntar no hagan eso simplemente pregunten antes de saltar realmente investiguen miren bien vayan conociendo prueben de poco a poco dicen los asiáticos que una caminata de mil pasos pues empieza por uno entonces pues tomen un paso no traten de cubrir mil pasos en un solo día tomen un paso van conociendo van investigando y de esa manera van enfrentándose a lo que es la incertidumbre y eso les va a ayudar tanto en sus inversiones les va a ayudar tanto en sus vidas como tal para que lo tengan ahí en cuenta nosotros hemos aprendido todos estos temas psicológicos básicamente de la economía comportamental mucho de lo que les dije hoy suena a mucha psicología pero recordemos que desde el 2002 con el premio nobel el daniel cayman y un libro que se llama pensar rápido y pensar despacio que afronta los desafíos psicológicos de que enfrentan las personas frente a la toma de decisiones respecto al dinero cierto pues ahí aprendimos que las personas no solo somos números como a veces intentaba planear la economía sino que detrás de esos números está todo el comportamiento y toda nuestra estructura mental entonces por eso a ustedes les sonó esto muy psicológico pero no crean todo esto tiene que ver con la vida en general pero tiene que ver con la economía tiene que ver con las finanzas tiene que ver con los mercados financieros vale eso es como lo que tienen que tener en cuenta hasta acá por aquí creo que ya se cumple nuestro tiempo entonces no me queda más que invitarnos a nuestras redes sociales y quedo a la subdisposición para atender las preguntas tenemos por aquí facebook como x m spanish tenemos instagram como x m latino y tenemos telegram también como x m en latino para que nos sigan en nuestras redes sociales y sigamos en contacto y si quieren aprender un poquito más del mundo de las inversiones e ir más allá de la psicología que vimos el día de hoy pues ya saben este es nuestro medio de contacto por el momento quedo muy atento a todas las preguntas que tienen para nosotros nos vemos jarek como bien dijiste nos faltó tiempo para hablar todo este tema de las emociones pero qué bueno que compartiste tus redes sociales para que nuestros talentos puedan a través de estos canales contactarte y contactar a x m te agradezco nuevamente ayer por estar con nosotros y a todos los talentos quédense porque hay mucho contenido todo el día nos vemos y